Esta estatua fue importada directamente de ZBrush y tiene más de 33 millones de triángulos. No baking of normal maps, no authored LODs. Este gameplay que voy a mostrar es una demo técnica. ¿Qué significa eso? Que ha sido hecha con el propósito de demostrar lo que puede hacer el motor gráfico. Porque Epic Games, los creadores de Fortnite, que entre otras cosas suelen hacer motores gráficos, han revelado el Unreal Engine 5. El sucesor del muy popular Unreal Engine 4. Entonces vamos a ver gameplay, está muy impresionante. Bien, entonces, en el marco del Summer Game Fest Live, no sé qué, de Geoff Kingley. Geoff Kingley es básicamente el novio de Hideo Kojima o algo así, porque adora a Hideo Kojima. Entonces, él organiza los The Game Awards, suele organizar cosas. Debido a la cancelación y retrasos de eventos de videojuegos, él decidió hacer estos eventos digitales. A su par de días mostró lo que es los remakes de los primeros Tony Hawk. Ahora estamos viendo la demostración del Unreal Engine 5. Ahora, nuevamente, como les comentaba, esto no es un gameplay de un juego que vaya a salir comercialmente, pero sí es un gameplay. Entonces, ellos están diciendo, hicimos esta demostración, la pusimos en el Unreal Engine 5 y estamos distribuyendo el motor gráfico para los desarrolladores. Y ellos pueden jugar esto y ver, más o menos, qué pueden alcanzar en sus propios juegos. Ahora, hay muchísimas cosas y muchísimos factores que mencionar aquí. Ellos comentaban como que mira la cantidad de trillones de polígonos o que este motor gráfico puede procesar. Si no saben qué es un motor gráfico, el motor gráfico son la serie de herramientas que los desarrolladores usan para crear juegos. Entonces, el motor gráfico es el que te permite tener las físicas, el que te permite hacer los escenarios, te permite hacer prácticamente todo. El motor gráfico es, de hecho, la base sobre la cual se va moldeando un juego. Por eso, es muy importante tener uno bueno, uno con buenas físicas, uno donde puedas tener buenas gráficas, donde puedas hacer interesantes gameplays en poderes, en ataques, en animaciones, etc. Entonces, lo que estamos viendo aquí es ello, Epic Games, que como les dije antes, desarrolladores de Fortnite, pero entre otras cosas, desarrolladores también de motores gráficos, mostraron esto. Están diciendo que está disponible para cinco plataformas, porque el Unreal Engine va a estar disponible también para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y PC. Obviamente, los juegos de generación anterior, o la actual de PlayStation 4, no van a poder correr a esta fidelidad realmente, simplemente porque las máquinas no pueden procesar esta cantidad de información. El tiempo determinará realmente en qué se diferenciarán los juegos de PlayStation 5 y de Series X, porque de acuerdo a lo que ellos comentaban, el motor gráfico actualmente está corriendo. Este juego está corriendo en un PlayStation 5, y el PlayStation 5, como ya saben, tiene una velocidad bastante más alta que la del nuevo sistema Xbox. Por ello, se puede crear mundos más grandes, mundos más interesantes, porque la máquina puede obtener información más rápidamente e irla procesando. Veremos si realmente el Series X no puede hacer lo mismo. La verdad es que ambas consolas, creo yo, van a poder hacer algo muy, muy similar. No creo que vaya a haber alguna diferencia notable. Pero nuevamente, el tiempo dirá. Y aparte de ello, el Unreal Engine no es el único motor gráfico que los desarrolladores usen. Los estudios hacen sus propios motores gráficos que les permiten dar un toque propio y personal a sus juegos. En iluminación, en animaciones, en físicas, etcétera, etcétera. Entonces, eso también tenerlo muy, muy en cuenta. Pero de todas formas, es un gameplay bastante interesante, bastante impresionante. El acabado gráfico. Nuevamente, es bastante mejorcito que el de esta generación. Como es una demo, muchas personas podrán comentar. Y esta es una crítica bastante válida. Que, oye, pero eso es una demo. ¿Cuántas veces nos han mostrado demos y el juego final ha resultado siendo totalmente diferente? Totalmente horrible. Totalmente feo. Ok. Diferencias. Primera diferencia. Esto no es un gameplay de un juego comercial. Esto es una demostración de lo que las consolas pueden hacer gracias a este motor gráfico. Nada más. Entonces, no es que este juego va a salir y después van a poder hacer comparaciones de que ¡Oh, mira, lucía así! El gameplay mostrado originalmente y el juego final fue asado. No van a poder hacer ello. En primer lugar. En segundo lugar, si es verdad que quizás la fidelidad gráfica no va a ser siempre la misma. Todo depende de la capacidad de las consolas de procesar información. En la generación de Xbox One y PlayStation 4 tuvimos la particularidad de que muchos estudios decían ¡Hoy sabes qué! Presentamos el juego con unos graficazos. Pero el rato de desarrollar el juego nos dimos cuenta. No podemos tener esos graficazos porque la consola no puede con tanta información. Entonces, para no afectar el gameplay, para que el gameplay sea mucho más fluido, para que podamos tener muchos más enemigos en pantalla y podamos tener escenarios más grandes, tuvimos que hacer sacrificios en el gráfico. Pero, tuvimos que poner gráficos no tan detallados, etcétera, etcétera. Estas son nuevas consolas. Aún no sabemos el potencial real. Creo que ni los desarrolladores saben el potencial real que van a tener estas consolas. Por lo tanto, sí, puede que no veamos nunca juegos con esta increíble fidelidad gráfica. Porque simplemente alcanzar algo así significaría tener gameplays sosos o gameplays simplones. Pero, por el contrario, también podría significar que gracias a la velocidad y cosas que pueden hacer estas consolas, si vamos a tener gameplays así de buenos, si vamos a tener cinemáticas y escenarios así de grandes e increíbles y fluido, todo, etcétera. Entonces, bueno, es algo emocionante imaginarse qué es lo que podrán hacer desarrolladores de aquí a futuro. Si bien, ok, todo esto es un escenario grande que estamos viendo, torres cayendo, un montón de destrucción y Geoff Kingley decía, nunca he visto algo así. En primer lugar, señor Kingley, algo así sí se ha visto en Killzone Shadowfall. Hay todo un segmento que es similar y que consigue bastantes buenos detalles al momento. De tener una escena de acción así. Entonces, no es que sea, Dios mío, por Dios, esta demostración hace algo que ningún otro videojuego ha hecho jamás en la historia. No, no, claro que no, no. Si hemos visto cosas así en múltiples juegos. Y este solo es uno el que les mencionó a Killzone. Múltiples otros pueden hacer cosas similares. Quizás no con gráficos tan detallados, pero la verdad es que los saltos gráficos es algo que se espera de generación a generación. Lo que queremos ver es la potencia de estas nuevas consolas de PlayStation 5 y Xbox Series X. Cómo van a ser aprovechadas al momento de crear nuevos juegos. O sea, qué diferentes van a ser las experiencias. Los niveles van a ser más grandes. Los gameplays van a ser mucho más brutales, con más animaciones. Vamos a tener muchos más enemigos sin que los frames se vayan al piso. Los cuadros por segundo, ¿no? Se vayan al piso del juego, etc. Y nuevamente, sí, este gameplay estaba corriendo en PlayStation 5. Pero lo cierto es que los mismos desarrolladores dijeron... El motor gráfico también va a salir en Series X. Así que memes que me empezaron a compartir es como que... Nada, nada, qué ver, papá. Y esto ni siquiera es un juego real. Solo es un buen juego comercial. Solo es una demo para que los desarrolladores jueguen y digan... ¡Uy, wow! ¿Se puede hacer esto en la nueva consola y con este motor gráfico? Vamos a intentarlo. Vamos a ver qué podemos hacer. Entonces, bueno, eso con respecto del primer gameplay real en PlayStation 5. Corriendo en PlayStation 5. Esto es lo que Microsoft prometió que iba a mostrar en el Inside Xbox. Cuando dijeron, oh, gameplay en el Xbox Series X. Y boom, y era más que nada... Pities de gameplay con mayormente cinemáticas. Pero no, esto es lo que esperábamos ver algo así. Así sea solo una demostración. Pero eso es lo que queríamos. Y creo que al menos Epic Games lo hizo muy bien. Haciendo correr esto en el PlayStation 5. Ahora, algo increíble más interesante de todo lo que revelaron. Es que este motor gráfico no va a estar únicamente disponible para consolas y para videojuegos. Sino también para series y películas. Epic Games estuvo hablando de cómo el Unreal Engine 4 fue usado para series como El Mandaloriano. Para crear efectos visuales. Escenarios de fondo y cosas así. Fue increíble. Y también dijeron, oh sí, inclusive películas como El Libro de la Selva. El remake, live action que hubo. Usaba tecnología de Epic. Entonces ellos decían, y eso se consiguió con el Unreal Engine 4. Con el Unreal Engine 5. Vamos a ver una impresionante fidelidad. Y vamos a ver inclusive como que una mezcla de lo que podrían ser cinemáticas de videojuegos. Y efectos especiales de cine. O al menos de serie de televisión, ¿no? Entonces, muy muy impresionante la fidelidad. Y claro, con la demostración que hicieron, se puede conseguir. Pero nuevamente, como les comenté. Esto tiene que ver ya con cómo los desarrolladores puedan aprovechar las capacidades de la consola. Y muchas veces los desarrolladores muestran un juego con una calidad gráfica. Y después cuando lo desarrollan dicen, ¿sabes qué? Tuve que sacrificar la calidad gráfica. Para que pueda correr mejor en frames por segundo. Para que pueda correr mejor. El gameplay sea más fluido. O el escenario sea más grande. O etcétera, etcétera. Hacer un videojuego es todo un arte. Así que no es cuestión de... Ah, no tiene los gráficos bonitos. Tiene que ser la culpa de que quisieron mentirte de entrada. No suele ser así algunas veces. Otras sí. Pero bueno chicos, déjenme saber ustedes en los comentarios qué les ha parecido el primer gameplay de PlayStation 5. Hemos visto el motor gráfico Unreal Engine 5. Entonces, bastante genial. Sé cuál es su opinión, espero verla ahí abajo. No se olviden de suscribir para más actualidad del gaming. Más actualidad de PlayStation 5. Y nos vemos conmigo en el siguiente.